Hola vaqueros, bienvenidos al salvaje oeste, donde la ley era escasa y los pistoleros eran leyendas. En este vídeo hablaremos sobre los ocho mejores pistoleros reales del oeste americano, aquellos que marcaron la historia con su destreza con las armas y su valentía. Estos hombres y mujeres se hicieron famosos por su habilidad para manejar un revólver y su temeridad al enfrentarse a sus enemigos. Acompáñanos mientras descubrimos por qué son recordados como los mejores pistoleros del oeste americano. 8. Calamity Jane. Fue una valiente defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, muy hábil y certera con las armas. Era amiga de Will Bill Hickok y participó en varias de sus aventuras en el oeste. También ayudó a las fuerzas militares en la guerra contra los indios. Muchas de las historias sobre ellas son legendarias y es considerada una figura icónica de la historia del oeste. 7. Butch Cassidy. Fue líder de la banda Will Bunch, una de las bandas más notorias de bandidos del oeste americano. Se hizo famoso por sus robos de bancos y trenes y es considerado una leyenda de la historia del oeste. No obstante, fue atrapado varias veces y conoció varias prisiones por dentro. 6. Doc Holliday. Era cirujano dentista y jugador profesional de póker. Se hizo famoso por su amistad con Wyatt Earp y su papel en la pelea de Loki y Corral. Era conocido por su habilidad con las armas y su carácter violento. Yo sin duda no iría a su consulta por mucho que me duelan las muelas. 5. Tom Horn. Fue un pistolero y cazarrecompensas del oeste americano. Formó parte de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Era un hombre tranquilo y destacaba por su frialdad al matar. Fue acusado y condenado por el asesinato de un niño de 14 años y, aunque ha habido dudas sobre su culpabilidad, fue ejecutado en 1903. 4. Wyatt Earp. Fue un pistolero, sheriff y jugador del oeste americano. Es conocido por su papel en la famosa pelea de Loki y Corral en Tombstone, Arizona, en la que mató a varios bandidos. También desempeñó un papel importante en la historia de la ley y el orden en el oeste americano. Toda una leyenda que ha sido recreada en el cine y la literatura en numerosas ocasiones. 3. Jesse James. Fue un bandido del oeste americano. Aunque mucha gente le consideraba una especie de Robin Hood del oeste, se hizo famoso por liderar una banda de bandidos conocida como James Younger. Es conocido por su habilidad para planear y llevar a cabo robos de bancos y trenes y es considerado una leyenda de la historia del oeste. 2. Will Bill Hickok. Fue un pistolero, jugador de cartas, explorador y aventurero en el oeste americano. Era conocido por su habilidad con las armas y su valentía al enfrentar a sus enemigos. Decían que era el más rápido y letal en los duelos. Llegó a ejercer como alguacil durante un tiempo en Monticello Township. Fue asesinado por la espalda mientras jugaba las cartas en un salón. 1. Billy el niño. Conocido por su apodo, el muchacho. Billy fue el mayor forajido de la historia del oeste americano. Se hizo famoso por su habilidad con las armas y su falta de temor a la autoridad. Fue acusado de varios delitos, incluyendo asesinato. Según se cuenta, fue el responsable de la muerte de 21 hombres y es considerado una leyenda de la historia del oeste. Y eso es todo por este vídeo. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia de los mejores pistoleros del oeste americano. Estos hombres y mujeres marcaron una época con su valentía y habilidad con las armas. Y aunque algunos de ellos cometieron crímenes, su legado sigue vivo en la historia del oeste americano. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.